Cuídate mucho, la mujer que siempre me quiso, me decía cuídate mucho hijo, nunca te dejaré caer al piso, vivirá bajo mi techo, ella quiso que estudiara derecho, si quieres mi espada te la flecho, eso para ti está hecho, para mí ya quedó dicho, cuídate mucho, me duele mucho, no recuerdo cuando era su muchacho, de pequeño también fui su macho, le escribo porque odio ser un borracho, perdóname si alguna vez yo fui gacho, con usted me comporto sin usted estoy muerto, con usted me comporto sin usted estoy muerto, te lo digo. Gracias por ver el video.